Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 4 con el Valencia Club de Fútbol El equipo que se va a enfrentar en esta ocasión es nada más y nada menos que el Bayer Leverkusen en la Europa League UEFA Europa League, Rodrigo vs Karim Belarabi, dos jugadores bastante similares Uno de ellos obviamente del Bayer Leverkusen y el otro el que se ha ganado la confianza total de Henry Valdés Uno de los que seguramente se ha convertido en los jugadores preferidos, uno de los jugadores preferidos del técnico polémico Y nos enfrentamos a uno de los mejores equipos en cuestión de nombres jóvenes Y como no cuando tienes a Hakan Chalanoglu, al mismo Karim Belarabi, hasta puedes considerar al Chicharito Hernández Aunque él es de los veteranos del equipo inclusive, imagínense que sorpresa eso Y este es el once de lujo, el once de gala, Granit Xhaka se vuelve a enfrentar a las aspirinas del Bayer Cuando lo hiciera antes con el Borussia Mönchengladbach, ahora vistiendo los colores del Valencia Este es el once del Bayer, vean ahí está Berleno, Papadopoulos, en la banca está Jonathan Ta El mismo Lars Bender, Christoph Kramer, ya lo decía Chalanoglu, tiene un equipo fenomenal Team Jetpack, Wendell Y hablando de Hakan Chalanoglu, prueba desde ahí con la pierna derecha Él es zurdo pero también la derecha la tiene muy educada Tiene un disparo fenomenal de fuera del área Para mí uno de los mejores 10 de la actualidad Aunque él es un 10 un poco más que se puede votar a los costados Pero igual no es el 10 natural, el 10 nato Pero es un excelente 10 y lo he demostrado últimamente hablando de Granit Xhaka Vean el pase que le va a poner aquí a Paquito Alcácer con André Gómez Andrés Gómez recorta y ahora es el que ensaya fuera del área Ya centímetros de la puerta de Berleno Y dice si lo hizo Chalanoglu, ¿por qué no? Este es André Gómez con su corte de cabello fenomenal Tenemos el medio campo con el mejor corte de cabello con Andrés Gómez y Granit Xhaka Nos vamos a la siguiente jugada Es el Bayer Leverkusen que quiere anotar a como dé lugar Christoph Kramer con el Chicharito Hernández Chichadíos Hernández, Chicharito El siguiente prueba travesaño De la que se acaba de salvar Henry Valdés y el Valencia Tiro de esquina que lo cobra Pablo Petit Remata Mustafi que también se enfrenta a un equipo alemán Cuando lo hiciera con ese equipo ahí, ven ahí muy bien a Berleno ¿Dónde estaba Mustafi? No recuerdo muy bien, si no me equivoco era el Freiburg No, 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 Mustafi estaba en la Sampdoria Sí, está en la Sampdoria, ya se me había olvidado Pero Escodran Mustafi era jugador de la Sampdoria Ahora este Rodrigo que deja atrás a los rivales ¿Ya habías pasado? Ahí obviamente me equivoqué Pero el pase va para Joao Cancelo que busca el centro ¡El remate! De Paco Alcácer pasa por encima de la puerta ¡Qué partido! Ida y vuelta tuya, mía Tenla, te la presto, como diría el perro Bermúdez Y aquí por poco anotábamos un excelente gol Y ahora vean esto Comenzamos en tres cuartos de nuestra propia cancha En el sector de la izquierda Granit Chaca con David El Guaje Villa El Guaje con Rodrigo ¡Rodrigo recorta! ¡Rodrigo remata! ¡Gol de Rodrigo! ¡Qué golazo! Asistencia del Guaje Villa Ya con el número 7 Como lo pidieron en la sección de comentarios Estaba de espaldas al arco Y Rodrigo aprovecha y dice ¡Mapanga! Dijo la changa ¡Gol de Rodrigo! Su primer gol en la... Bueno, su tercer gol en la UEFA Europa League ¡Qué buena jugada! Futbol puro Ya lo decía Tres cuartos de nuestra propia cancha Nos fuimos Así Gol Así de sencillo Ese es el análisis que necesitan Pueden poner Hashtag Gol Ahí están celebrando Alves Que por cierto es una de las preguntas Que no hice en el episodio pasado ¿Quién debería ser nuestro portero titular? Ya sabemos que todas esas preguntas Esas cuestiones Las vamos respondiendo Por conforme van avanzando los episodios Ahora con Diego Alves Ya de vuelta En forma total Ya en estado de salud plena Es el debate Entre él o Jaume O el mismo Ryan Matthew Ryan Creo que se llama el australiano Si es Matthew Ryan A mí me gusta muchísimo Matthew Ryan A mí me gusta muchísimo Jaume Y a mí me gusta muchísimo Diego Alves Es una pelea De esos que cualquier técnico quisiera tener Que se quiere romper la cabeza Porque son los tres muy buenos Y nos tenemos portero titular En esos tres arqueros Y eso es una muy buena Muy buen problema Si lo podemos llamar así Es un muy buen problema Ahora nos enfrentamos al Granada El Granada Contra la tercera posición Diez puntos Bueno, diez posiciones No se pagan Más bien dicho Porque puntos son muchísimos más Y nos enfrentamos al Granada Que tienen también jugadores Que tendremos que tener mucho cuidado con ellos El Valencia va a presentar Al equipo Número B Para sacar este partido Adelante La lucha También en la sección de comentarios Veía que muchos me decían Que Gabriel no debía tener ese nombre Pero yo lo fiché Y a lo mismo que a Nicolás Delgadillo Lo fiché Como si fueran parte de la cantera Por eso le diría el número 27 A Gabriel Tengo entendido Que son números especiales Para los canteranos No sé si cuando fichas A un jugador Que lo usas en la cantera Lo puedes considerar Como tal un canterano Y puedo utilizar ese número Ese más bien sería la verdadera pregunta Que les podría hacer Porque no pude investigarlo De manera correcta Aquí ven el pase que le ponía Fran Villalba A David Villa O sea no encontré esa información Así que mejor se lo pregunto a ustedes De algún caso Que ustedes digan Que un equipo haya fichado No sé Algún jugador de 16 años Como el caso de Nicolás Delgadillo O Gabriel de 19 años Y que los estés utilizando En sus fuerzas básicas Y tenga un número Como el 27 En este caso de Gabriel Con el equipo mayor Ahí me podrían responder Esa pregunta Y deberían bastante Ahora el Guaje Villa Que buscaba aquí este centro Pero nadie Nadie pudo conectarlo Ahora en el segundo tiempo Santi Mina con el balón Vean el centro preciso Que va a mandar Pero muy bien en el fondo Y sí Muchos me preguntaban Cómo es que sea Para mandar centros tan precisos Yo sé que es muy complicado En este FIFA Más bien es simplemente Intentarlo Y con el estilo de juego Que tú utilices normalmente Ya saldrán poco a poco Por ejemplo Vean ese centro Salió infame Y ahora es el Granada Con el balón Y vean aquí muy bien Santos Yendo por la entrada Pero aquí se hace Un desorden total En la defensa Y Tievivi Fuma Pasa como si estuviera Por su casa Y gol de Tievivi Se hizo un embrollo En la defensa Ahí con Ordeyan Santos Yendo por ese balón Jaume Domenech Reclamándole a su defensa Diciendo Oigan me dejaron ahí En el paredón De fusilamiento Ahí en ese Pues en esa carambola Se hizo todo Un desorden total En la defensa Henry Valdés Obviamente pierde la cabeza En la línea de banda Porque sí Un desorden total En la defensa Henry Valdés No se puede permitir Esa clase de imperfecciones Sabemos que es un perfeccionista Es un Tipo que le importan Detalles como esos Hay el remate Que pasa Lejos de la portería Pero porque fue desviado Tenemos tiro de esquina Atentición con esto De Paul Con el balón Este es Enzo Pérez Que la baja Enzo Pérez Dios mío Ya ven Hay emergencias 911 Enzo Pérez Acaba de notar Un tremendo golazo Fenomenal Lo que acaba de hacer Enzo Pérez Por el amor de Dios Vean la sangre fría Para bajarlo ahí El defensa salió disparado Y vean donde la mandó A guardar Cuatro Cuatro defensas Del Granada Intentando Intentando evitar Que ese balón No entrara Pero Enzo Pérez Que tiene Un cañón Por pierna Anota Uno de los mejores goles En al menos El FIFA 16 Tanto con la carrera Con el West Ham Y en este modo carrera Lo que acaba de hacer Enzo Pérez Por el amor de Dios Que viva el fútbol Uno a uno Contra el Granada No es el resultado Que nos hubiera gustado Pero sacamos Un punto de visitante Creo que teníamos El partido ganable Si lo podemos decir así Pero lo dejamos ir De nuestras manos Y ahora en el partido De vuelta Es en el Bay Arena Bay Arena No sé cómo se diga Bueno en inglés Sería el Bay Arena Pero es el Bay Arena En alemán Construido Bueno rediseñado Para el Mundial Femenil Cuando se celebró Ahí en Alemania Un estadio que No sé por qué No aparece aún En el FIFA 16 Yo creo que es del FIFA 14 Debe aparecer Porque es un estadio increíble Hasta me sorprende Que aparezca el del Burse Munchengladbach Antes que el del Bayer Leverkusen Pero bueno ahí están Las cámaras en Chichadíos Chicharito El Chicharito Hernández Javier Hernández Que es uno de los Delanteros calientes Del momento Y vemos que ahora Opta por Ander O creo que es Algo Ander Mehmedi Eso sí es Mehmedi Y de ahí en más Es el mismo cuadro Que nos enfrentamos En el partido de vuelta Cómo se va a parar El Valencia En nosotros Si sacamos Exactamente El mismo equipo Que sacó la victoria De 1-0 Con un gol En este partido Podríamos facilitarnos Muchísimo El trámite del partido Ahí están Los tres mosqueteros Piatti Alcácer Y Rodrigo Pablo Piatti Paco Alcácer Y Rodrigo Y casi casi todos Con Pé No hubiera estado Chistoso Y ven a Granit Chaka Que ensaya De fuera del área Pero Ben Leno Que conoce Al jugador suizo Rodrigo Le aplaude Muy bien El intento De Granit Chaka Desde donde Y con tres dedos Prácticamente Y Ben Leno Muy bien Escupiendo ese balón Diciéndole Aquí no es muy temprano Aún Y este partido Apenas comienza Tenemos esperanza Queremos remontar Y que este sea Un partido Que todos recuerden Durante mucho tiempo Como sucede Prácticamente en la Europa League Y que a veces No les prestamos Mucha atención El tiro esquina No pasó a mayores Pero el Chicharito Hernández Con el balón Y aquí el error El error De Mustafi No, 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 no Y fue Cancelo Peor aún Fue Cancelo Con su cara Que no se parece En nada en la realidad Solo que ahí aparecía En la parte de la derecha Mustafi Amonestan a Cancelo Y vean la repetición Fue un error total ¿Por qué levantas La pierna Cancelo? ¿Por qué? ¿Por qué la levantas? No, no, no Derriban al Chicharito Hernández Dentro del área Que hace penales Es el mismo Chicharito Contra una taja penales Como Diego Alves Que le dice acá A mi izquierda Y lo cumplió Digamos que lo atajó Digamos que lo atajó Aunque no haya sido así Realmente Y nos vamos En la siguiente jugada Al ataque El Valencia Con Pablo Piatti Por la banda de la izquierda Dejando atrás a Gilbert Va a mandar el centro Tiene tiempo, espacio Y va a conectar Con Rodrigo En el fondo Verleno Que está subiendo el 3 años Poco al Cácero Dios mío Dios mío Qué partido estamos viviendo Segundo tiempo André Gómez Vean el pase Vean el pase increíble Que le pone Pablo O Pati a Piatti De Mariscal de Campo El remate Gol Gol del Valencia Y esto prácticamente Queda sentenciado Así va y celebra Con la cámara Aquí está Pablo Piatti El pase de André Gómez O Piatti Creo que es Piatti Y muy muy bien Pablito 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 La definición Al primer palo El pase de André Gómez Para hacerle una reverencia Y decir Muchas gracias Ya tienen que anotarnos Tres goles Tres goles Lo podrán hacer Lo podrán hacer Ryu Xiongú Ryu Xiongú Que entró de cambio Vean dejando atrás Abdenur El remate Equivocado Tenías mucho más Para hacer ahí Ryu Ryu Hayabusa No no Ryu Hayabusa No Vean el remate Pudiste haber hecho Mucho más Ryu ya lo habías hecho Y vean ahí Como que le soltó Un manotazo Abdenur Que dice No no me pudo conmigo Pero ahora Sting Yedvay con el balón Karim Belarabi Gilbert Por la banda De la derecha Intenta que no salga El remate de Chicharito El contrarremate Es de Chicharito Más bien el remate Fue de Ryu Y gol del Chicharito Hernández Para que vean El realismo puro En casa de deportes Chicharito Hernández Hasta sigue anotando goles En el FIFA El travesaño Rebota en Alves Y le cae al Chicharito Que le da vida Al Bayer Leverkusen Tienen que anotar Dos goles más Si quieren avanzar Tienen que hacerlo De inmediato Nosotros ganamos 2-1 en el marcador global Chicharito Hernández Con el balón El 7 Manda el centro Rebota en Gallel Contrarremate de Gilbert Nadie mete la pierna La que se acaba de comer El Bayer Leverkusen Que era el de la esperanza En otro contraataque Pablo Piatti Con el balón Otra vez Del mismo Es una repetición Del primer gol Pero ahora ven Leno Bien cuidando Su primer poste Piatti no se lo puede creer Dice yo mismo Cobro el tiro de esquina ¿Qué va a hacer aquí? Mujeres Señores Primero Álvaro Negredo No lo puedo creer No lo puedo creer Guarden este video Guarden este gol El mejor gol Al ángulo Es un golazo Es un golazo Es un golazo Pablo Piatti Mustafi Nuestros tres Nuestro tres Nuestro tridente Ya saben que ser Si les gustó Los likes Se sumen residuos Y los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En twitter Y en facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa No leen a ver Frutas y verduras Así que ahí nos vemos